El documentalista Daniel Osorio tiene más de 40 años y sigue soltero. A él le da igual, pero no a su entorno. Amigos, familiares y la sociedad entera parecieran demandarle que cumpla su rol social. A partir de ahí, Osorio construye una película con agudeza y sentido del humor, en la que se formula preguntas como por qué el matrimonio tiene tan buena prensa y la soltería, ¿no? ¡Gracias!